Definimos continuar con la medida de fuerza que habíamos tomado ya durante la semana pasada. Estaba escuchando recién que Miley toma la definición de volver a ponernos a quienes peleamos por la educación pública en el centro de sus preocupaciones. Seguimos siendo sus principales enemigos y efectivamente vamos a redoblar la apuesta, acusando recibo de esta definición que hace el presidente, porque efectivamente tomamos nota de cómo molesta que no vayamos a adaptarnos a la paz social que necesita para gobernar, cómo molesta que hagamos propios los establecimientos que ocupamos y que señalemos permanentemente que sí, efectivamente es cada vez menor el sector de estudiantes de las familias trabajadoras que se pueden sostener en sus estudios, porque vivir está cada vez más difícil, pero por eso es que seguimos peleando por un mayor financiamiento, por salarios docentes que efectivamente les permitan llegar a cubrir la canasta básica y también por condiciones de estudio dignas, por becas integrales que permitan que todos puedan pagar un alquiler, que todos puedan pagar sus fotocopias, por poner en cuestión el sistema mediante el cual nosotros vivimos en Bahía Blanca, muchos de nosotros no somos de Bahía Blanca, se necesitan 500.000 pesos de mínima para poder sostener una canasta básica acá, muchos de nosotros tenemos trabajos mega precarios incluso después de recibirnos, entonces sí, efectivamente queremos cuestionar las condiciones de vida, queremos cuestionar quiénes son los que llegan a las universidades y efectivamente tomamos este tipo de medidas porque pensamos que son las más efectivas y son a las que el Presidente también responde. ¿Cuán difícil es tomar una decisión como es una toma, como la que recientemente tomaron, al momento de también tener como contexto este tipo de discursos políticos? Bueno, la dificultad sobre todo está en tratar de organizarnos internamente, pero efectivamente hay una intención, pareciera ser que hay una intención de envalentonar a este movimiento estudiantil que venía dormido y que ahora se despertó, que tomó la definición de no ver cómo se llevan puestos, se atropellan nuestros derechos y bueno, queremos dar respuesta a todos estos discursos, queremos dar respuesta al discurso de Milley que nos vuelve a elegir como sus enemigos, queremos dar respuesta al discurso de Máximo Kirchner que vuelve a decirnos que lo único que podemos hacer es esperar hasta 2025, hasta 2027 para votar mejor, la verdad que no, la verdad que quienes no sabemos cómo vamos a hacer para pagar el alquilar no podemos esperar dos años más, cuatro años más. Necesitamos una respuesta ahora, entonces esa es la sensibilidad que nos mueve a volver a tomar los edificios, que nos mueve a volver a llenar las calles y a coordinar con nuestros docentes y no docentes porque sabemos que nadie se va a salvar solo. Sergio, ¿también se votó en relación a nuevas medidas de fuerza? Sí, en realidad nosotros tenemos asamblea de ADUNS, mañana a las de 7 horas, pero desde la comisión directiva vamos a proponer y seguramente se ratificará un paro docente de actividades miércoles, jueves y viernes próximos, del 16 al 18 de octubre. El día jueves 17 va a ser un paro importante, un punto de inflexión porque ese día en todo el país paran docentes y no docentes y obviamente que estamos acompañando, como dijo Clara, esta rebelión estudiantil, docente, de trabajadores no docentes que recorre todo el país, no es la excepción Bahía Blanca, hay muchísimas facultades, departamentos y universidades que están asistiendo a reclamos, movilizaciones, estados de visibilización de la crítica situación que vive la universidad pública. Y parece ser que el presidente Milley, sin ningún tipo de argumento objetivo ni cálculo, sale a echar nafta a un fuego que realmente está encendido, bien encendido, que encabezan los estudiantes y las estudiantes y los docentes, no docentes, trabajadores en general, los acompañamos porque está en juego la educación pública, está en juego la universidad pública también. Para destacar de la toma de 12 de octubre, ¿se va a continuar con clases públicas y con la actividad? Sí, así lo resolvió recién, el docente que quiera dar su clase académica la dará en la calle, en la vereda, como forma de visibilizar este reclamo que afortunadamente, insisto, recorre todo el país.